No queda nada de este amor No hay nada que ahora que pueda hacer Porque a un lado no veré No veré Si te da cuenta Ya no tienes sentido de este amor Si te sientas mi cariño Que yo he vivido ser mi herida Por eso ahora déjame No hay nada de este amor No hay nada que ahora que pueda hacer Porque a un lado no veré No volveré Déjame Ya no tienes sentido de este amor